S.S.O.N.I. Amigos, enhorabuena, las recompensas se han actualizado. Por fin el momento que toda la gente estaba pidiendo, te diré lo que llegó el día de hoy, más las cosas que van a ser gratis igual para nuestra región. Número uno, muchachos, como pueden ver en mi cuenta, Región Estados Unidos, todavía no se reinician las misiones, ¿vale? Todavía me sigue apareciendo el sartén, los fondos y el skin de la camioneta. Si la gente no llegó a reclamar estos premios, no hizo sus misiones, estas recompensas ya las quitaron, las actualizaron ya, es lo que la gente estaba pidiendo. Y ahora pues ya estamos en una cuenta donde las misiones ya están actualizadas y quiero que observen. Pues bueno, como pueden ver ya tenemos el aspecto del hombre que toda la gente estaba pidiendo. Eh, Javi, necesito el aspecto, no lo puede conseguir en su momento. Pues bueno, aquí lo tenemos por 120 tokens. Es por eso que les dije, hagan sus misiones, si ya tienen las demás recompensas, sigan recolectando todos los tokens para que cuando Garena arregle esto, tú reclames esto de una, ¿vale? 120 tokens para el traje, 50 para la mochila, 50 para la pared glue y 50 para la máscara. Como pueden ver ya no están las recompensas anteriores, estas son las nuevas recompensas. Bueno, eh, recuerden muchachos buscar este ID, 2556520147, dale en el botón de inspeccionar y ahí donde te marca la flechita o el botón en amarillo y ya está el mapa que dice Demon Slayer, ¿vale? Los volví a publicar el día de hoy, uno lo habían eliminado, por eso están dos, en dado caso que eliminen uno, pero normalmente estos tipos de mapas siempre los andan eliminando. Así que recuerden, cuando los eliminen, nada más busquen este ID y ahí van a seguir estando. Esto es por si te llegan a faltar tokens el día de hoy, recuerda que las misiones están súper sencillas, solo tienes que hacer seis bujas, o sea, jugar este mapa seis veces y sí o sí tienes que hacer dos kills, esas ya las puedes hacer ya sea en un lobo solitario o también en el perfil, hay un mapa que se llama muchas kills, con que le dispares dos veces al enemigo, ya te la cuenta. Bueno, pues enhorabuena, la verdad es que estuvo muy fácil este evento, estaban dando 50 tokens diarios, o sea, la verdad la gente hasta el momento creo que ya tiene todas las recompensas y muchos tokens, yo la verdad pues no estoy haciendo las misiones todos los días porque ya tenía yo cada una de estas recompensas, de hecho como pueden ver aquí dice que ya tengo el traje adquirido, en esta cuenta sí lo pude adquirir en su momento, pero sí me faltaría adquirir la mochila. Pues bueno, la verdad es que el día de hoy te puedes llevar pues buenas recompensas, la mochila, la pared glue, para los que no tengan la pared, por cierto, también está bastante épica, colaboración Demon Slayer, el diseño está bastante agradable y esta máscara, ¿vale? que aplica para ambos géneros, pues repito, ya las misiones ya están actualizadas. Y bueno, no se te olvide reclamar pues también el oro, hoy pues bueno ya reclamabas el último inicio de sesión, no es mucho pero da algo a nada, pues bueno, y el día de mañana no se les vaya a olvidar por nada el mundo iniciar sesión, ya que este pañuelo únicamente va a estar disponible sábado y domingo, el día 12 a las 3 de la mañana, cuando se reinicie el juego lo van a quitar, aprovechenlo, mucha gente dice que es una de las mejores recompensas del calendario, aparte de las recompensas que dieron con los tokens, no que hubo un error, que ya se solucionó, bueno, el día de mañana también llegan otras recompensas, ¿vale? como lo que es el tutú, que únicamente Garena te va a pedir que te muevas metros, si te mueves 500 metros te estarán dando un ticket de oro royal, si te mueves más metros, 1500, recibirás un ticket de diamante royal, y por último la recompensa máxima sería moverte 3000 metros, o sea esto lo consigues muy muy rápido, muy muy rápido, ya después muchachos vamos a tener que esperar hasta el día 12, el día 12 recuerda que llega el evento superhéroes, ¿vale? es un evento que va a tener recompensas de inicio de sesión, misiones diarias y muchas recompensas, las recompensas que ya se filtraron, serían las recompensas de realidad pixeleada, que no nada más son estas, ¿vale? Establa, camioneta y granada, que de hecho muchachos ya se sacó un calendario respecto a este evento, y que de todas maneras te voy a mostrar, aquí como pueden ver tenemos la tabla, la tabla la verdad es que está bastante bien, esto pues repito hay que esperar hasta el día 12, tenemos skin de camioneta, está bastante agradable, la verdad es que esta temática me gusta mucho, el diseño de esta camioneta está agradable, siento yo que me gusta un poquito más de las otras que ha regalado, y tenemos un skin de granada, que repito, bueno, son tres recompensas las que se informan ahí, pero van a llegar más, la skin de la granada sería esta, para que la vayan tomando en cuenta, así es cuando explota y detona, pues bueno, está bien, y bueno como les digo no nada más son estas, ¿vale? también se ha filtrado, que este emote también lo van a poder conseguir, que tiene como nombre Mírame Bailar, el diseño está bastante bien, lo he visto a muchas personas haciendo este emote, obviamente porque está en otras regiones, ¿no? lo utilizan, hacen sus videítos y demás, y está bastante agradable, ¿no? emote gratis, está grandioso eso, como algo extra, ¿vale? también ya se informó que van a estar regalando lo que viene siendo este cabello disco digital, que es técnicamente un casco, conforme te vayas equipando un casco, ya sea nivel 1, nivel 2, nivel 3, el cabello va a ir evolucionando, ¿no? va cambiando de forma, no es uno de los mejores, pero pues bueno, para la colección está bastante agradable, ¿no? que opinas al respecto de todo esto, no nada más es esto, sino aparte, repito, pues bueno, Garena va a estar dando estos fondos, la foto de perfil, y también el fondo, ¿vale? el fondo sería este, y estos también nos van a estar regalando más un disco, la canción y demás, no nada más sería esto, sino también sería esta skin de Granada, la skin de Granada pues está más o menos, algunos, algunas personas ya tienen estas recompensas en sus cuentas, y por último, como recompensas que no han sido recicladas o que no han implementado, tenemos este cuchillo, este cuchillo sí o sí lo van a estar implementando, también va a ser gratuito, pues bueno, la verdad es que este evento se viene con buenas cosas, ¿no? no es que digamos que sean cosas feas, está bien, una cajita de botín también, y eso sería todo en el tema de recompensas gratuitas, que repito, este evento va a empezar hasta el 12, hay que seguir esperando porque actualmente no hay nada, muchachos, está muy flojo, además de que ya van a entrar a la escuela, comenta y dime cuándo entras a la escuela, recuerden que también en el airdrop se informó, muchachos, que vamos a tener tres nuevos aspectos misteriosos, los aspectos misteriosos son estos, que bueno, que van con esa temática de realidad virtual, pixeleada y demás, tan solo leer el nombre que dice Superfusión, ya sabemos a qué se refiere, la verdad es que el traje sí está épico, aunque siento yo que estos aspectos sí o sí tienen que ir completos, porque hay algunos trajes que sí no van a combinar así con, digamos, con toda tu ropa, nada más los trajes tienen dos partes, ¿no? la máscara y la parte inferior, la parte superior, va junta, así se vería todo completo, la verdad es que no está nada mal. El segundo aspecto sería este, este también, repito, tiene como nombre Supervacío, pues está más o menos también, la animación está bastante loquísima, ¿no? El diseño, pues qué te puedo decir, pero, repito, ya los aspectos así completos, así se verían, ya se ven muy, muy diferentes, este completo la verdad es que está bastante bien, bueno, la verdad también la parte superior, la parte inferior está bastante agradable, el que sí está más o menos raro, que está también épico, tiene como nombre realidad pixeleada, es este, ¿no? Siento yo, este sí tiene que utilizarse todo completo, por el tema superior, la parte de la máscara, vean, así lo tenemos completo, pero ya si quieres equiparte la máscara individual, pues bueno, la verdad se va a ver muy extraño, pero ya depende de gustos, estas son las cosas que van a ser implementadas, pasemos rápido a la etapa de los saludos y nos vemos, hasta la próxima. Tenemos un saludo para Jessy, para Josué, qué rollo, tenemos un saludo para Víctor, para Fernando Duque, para Jan Alex, para Cristian Rojas, para Miguel Pérez, qué rollo, para Soy Rosy C.T., qué onda, para The Niño, cómo andas, para Cristiano GT, para Super Javi, para Geralt D117, para XX Zenitsu, cómo estás, para Tomate, para Miguel Martínez, para Cristóbal, para Goku501, para Carlos Montejos, para Baby Herrera, para Ángel, para Alexa Bebé, para Eduardo, para lo que viene siendo Lindon, para Samuel Fonseca y por último para Juan Moreno. Nos vemos, hasta la próxima.